Nos encontramos en el Motocuad de Junín, lugar donde se llevó a cabo una nueva competencia de motos y cuatriciclos aquí en la zona. Nos acompaña el director de deportes del gobierno de Junín, Claudio Yopolo, el director de relaciones institucionales, Mariano Espadano, y el presidente de Motocuad, Daniel Tordó. Claudio, acompañando cada una de las instituciones y las iniciativas que se llevan a cabo en este importante sector deportivo de la ciudad. Bueno, sí, sin duda. La verdad que hoy estamos acá en el Motocuad, este club que está creciendo de a poquito, pero a paso firme. Felicitarlo a Daniel y a todo su equipo, la verdad que vienen haciendo un trabajo bárbaro. Y nosotros, bueno, como siempre, el gobierno de Junín, acompañando permanentemente el crecimiento de los clubes, estamos convencidos que los clubes son importantísimos y es importante el deporte. Y después de tanto tiempo, por esto de la pandemia, lamentablemente, que no se pudieron desarrollar actividades deportivas, hoy tenemos esta actividad acá y, bueno, la verdad que es una linda fecha de enduro. Y, bueno, nosotros, como siempre, estar y acompañar y felicitarlo a esta gente por el gran trabajo que hace. Daniel, ¿qué especificaciones podés darnos sobre esta competencia? Bueno, ante todo, buenos días. La verdad que es el campeonato, es el Enduro Baire. Hay chicos de acá, de Junín, que están siguiendo el campeonato. Y, bueno, se pudo traer una fecha para acá, para el Motocuad Junín. Y, bueno, acá estamos trabajando a full y viendo de que, sinceramente, nos acompañó el día, aunque tuvimos que cancelar la fecha anterior por el tema del clima. Y, bueno, ahora se portó bien y, bueno, acá estamos disfrutando del día. ¿Qué opinión te merece el acompañamiento de la Dirección de Deportes con tu club? Como siempre, como siempre le digo a Claudio, siempre nos ayudaron, siempre nos acompañaron. Sinceramente, lo único que puedo decir es agradecerle, tanto a Claudio como a todo su grupo de trabajo y al gobierno local. Siempre nos dieron una mano cuando precisamos y agradecer nada más. Mariano, se está conformando un polo deportivo muy importante en este sector de la ciudad. ¿Cómo ves el desarrollo del mismo, sobre todo para la importancia para los juninenses? Bueno, la verdad que es muy lindo. Estamos recorriendo ahora acá el club con Claudio, con Daniel y viendo con muy buenos ojos todo el movimiento que hay para destacar la proligidad, todo como está la organización, la gente que viene de la zona también que pueda llevarse una buena imagen del club y de la ciudad. Así que muy contentos también acompañamos al club en trámites administrativos, que lógico, ¿no? Hoy vemos esto y es una alegría, pero para lograr esto también hay que cumplimentar con ciertos requisitos, pasos, cuestiones administrativas que a veces son la parte fea para los clubes. Pero qué bueno que también desde el municipio podemos estar presentes en eso y dándole una mano grande. Así que bueno, y hoy disfrutando de todo lo que verdaderamente es más importante, que es todo el desarrollo de la actividad y la comunidad.